www.achiras.net.es, el portal de Girón. El municipio como tal tiene enormes responsabilidades, en uno de ellos es la seguridad, y queremos en esta oportunidad aportar en algunos espacios con 22 cámaras de alta resolución, 22 cámaras que ya están instaladas, ya en la gran parte de ellas, una es en el Parque 27 de Febrero, que alcanza también al Parque de la Madre, en el Parque 25 de Junio, el Mercado, en el Mercado también hay algunas cámaras en el interior y en los pasillos del municipio y hacia afuera del municipio, también se instalarán cámaras en la bodega donde está la maquinaria, también está en la planta de agua potable porque hace algunos días o meses atrás alguien intentó robar ese daño allí, y la cámara de alta resolución también en la planta de agua potable, en el Chorro, y también en la mina de Lentag y en la biblioteca. Son 22 cámaras de alta resolución que estarán vigilando, al menos en este sector, en esta primera implementación. El valor de todo ello es de 7 mil dólares, entonces tendremos las pruebas suficientes de alta resolución para todo lo que pase en el contorno en el Parque 27, 25 de Mercado y en los lugares estratégicos del municipio podamos tener cubierto por si alguna desgracia o alguna situación de robo se dé. De esta manera cumplimos en resguardar y aportar a la seguridad de nuestro querido Girón. Tiene dos, me parece que dos centrales, una aquí en el centro del municipio y otra también en el mercado, porque el mercado justamente es un, estamos cumpliendo a todas las señoras vendedoras, a la directiva de la asociación, como así quedamos, el señor comisario maneja todo un sistema allí en la que se almacena toda la información de lo que la cámara capta todos los días. Quiero informar también que hemos dotado de internet toda esta zona, ¿no? El internet nuevo, digamos así, con mayor capacidad, mayor potencia, son 50 megas como tal. Internet tiene en el mercado, tiene en el Parque 25 de Junio, internet se tiene en el Parque 27 de Febrero, en el municipio, y para utilizar el internet, no el Wi-Fi, tiene que registrarse, ¿no? Es simplemente es el nombre, entiendo el número C de las cosas de esas, por única vez. Luego automáticamente se enlaza.